Si hay alguien más, no me rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás, no quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita, un día me ama y otro día me odia Siempre un iconita, pero olvidamos cuando nos enredamos En las sábanas, y te eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre un iconita Tú eres mi hija de los diecinueve, no pareces ser el que no eres Y mi paciencia no la pruebe, solo amé el amor mientras llueve Adentro de que más me hipocresía, vi por alguien noche y de día Yo te comía y el amor fluía, y te llené cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que Dios te era cobardía Y si me fallas me olvidé que te la cobraría Yo te dije que no compartía y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tú eres una hipócrita, un día me ama y otro día me odia Siempre un iconita, pero olvidamos cuando nos enredamos Te damos las sábanas, y te eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita, tengo un problema de seguridad Pero con mi corazón tú tienes la llave Y será pa' que tú no me ames Pero si no puedes, no puedes que yo te la cobraría Baby, recuerda cuando te abrí, y cuando te la comí Trépate encima de mí, y vete pa' mí mami Recuerda cuando te la comí, y vete pa' mí mami Recuerda cuando te abrí, y cuando te la comí Un día me ama y otro día me odia Siempre un iconita Pero olvidamos cuando nos enredamos las sábanas Y te eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre un iconita Dégalarte a la muerte, baby Tapi 61, baby Sí, creo Anuel, me déjala a la muerte hoy y te ves Pues mejor estás solo desde con alguien que tiene una máscara con esta baby Quiero pasar por ti Cuando Committime McDonald Plugime Gabin eruptionelay marketge Y